Pues el Punto Violeta es un punto de información para todas las mujeres que hayan sufrido algún tipo de agresión machista en fiestas. Entonces, estamos aquí a lo largo de todas las fiestas, pueden venir a consultarnos cualquier tipo de situación que vaya pasando para que se sientan un poquito más acogidas. Además, estamos dando visibilidad a esta situación también para que todas las mujeres puedan acercarse a este punto, puedan conocernos, puedan saber que no solamente estamos trabajando en un Punto Violeta, en una situación concreta de fiestas también a lo largo de todo el año y que este punto concreto estamos trabajando además junto con el Plan Joven de Villalbilla y así en común y para todas las mujeres del pueblo.